España cuenta con más de 22.000 farmacias que dotan a nuestro país de una estructura única en el mundo. Una red de establecimientos sanitarios cercanos y accesibles en los que trabajan más de 80.000 profesionales, de los cuales 50.000 son farmacéuticos. Tenemos el mayor número de oficinas de farmacia de toda Europa. En las oficinas de farmacia yo creo que hay tres valores que son fundamentales. La cercanía, la accesibilidad y la profesionalidad. Yo creo que son esos tres pilares en los que se basa esa prestación farmacéutica a los ciudadanos. Además, España es el país de la organización para la cooperación y el desarrollo económico con más farmacias por habitante y el lugar de la Unión Europea donde más se abren. Farmacias que asisten cada día a 2.300.000 personas, pacientes con nuevas necesidades. Entramos en una época en la que tenemos una sociedad que tiene problemas de cronicidad, problemas de envejecimiento, problemas de polimedicación. Por eso, en esta nueva fase, estamos marcándonos una tendencia mucho más hacia esa farmacia asistencial, a esa farmacia cercana al paciente, a esa farmacia en la que trabajemos en todos los servicios profesionales farmacéuticos. La farmacia 22.000 se abrió en el barrio Parque de la Reina de Arona, en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros lo que vamos a intentar en todo momento es realizar una atención farmacéutica personalizada donde vamos a ofrecer toda nuestra experiencia y apoyo al paciente en todo momento. La red de farmacias comunitarias avanza hacia el futuro apoyándose en las nuevas tecnologías y ofreciendo soluciones asistenciales a las nuevas necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario.